¡Hola! ¡Santo Domingo y San Nicolás! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Hola chingada! ¡Está mijeguita mamacita! ¡Hombre! ¡Está siento que de mi tierra! ¡Siento que la traí la sangre! ¡Siento que la traí! ¡Y el aplauso para todos ustedes, mi gente de Guerrero! ¡Mirante que se siente orgulloso de sus raíces! ¡No te dejes, comadre! ¡No te dejes, hombre chica! Lástima que soy un pollo, tengo más plumas que un gallo Lástima que soy un pollo, tengo más plumas que un gallo ¡En el corral de mi yegua! ¡No me reliche un caballo en el corral! ¡Santo Domingo y San Nicolás! ¡Y el aplauso allá para la gente que está bailando! ¡Venga!